Muy buenas, hoy os traigo la cajita de frutavos del mes de marzo. La temática que nos trae es arriba esos pedezosos. Bueno, vienen con unas cuantas frases, ahí tenéis, y un reloj diciendo que, pues eso, animándonos a que salgamos fuera de casa a hacer actividades fuera de casa, al aire libre y que nos dé fresquito. Que no todo es trabajar y está siempre en casa. El resumen ahí lo tenéis, también viene con una receta y como siempre los productos que vienen junto con sus precios. Lo que nos hemos ahorrado al final del vídeo. Ya veis como viene todo bien envuelto, con mucho cuidado que nada se rompa. Bien protegido y envuelto para llevarnos también la sorpresa de abrir cada paquetito. Así que vamos a empezar por el primero que es como se empieza. Y vamos a empezar a abrir este paquete que nos vienen unas cuantas cositas. Sacamos esto que nos trae es una tableta de chocolate negro que la hay o de almendra o de alvellana entera. En nuestro caso nos ha tocado la de alvellana entera y está valorada en 1,99 centímetros. El siguiente producto son unas magdalenas rellenas con cacao. Con crema de cacao súper deliciosa que les hemos probado esponjosa. Trae 9 unidades y vale 2,39. Ya sabéis que todos estos productos son novedosos en el mercado. A 70 céntimos cada uno que en total sería 1,40 euro. Estos dos paquetitos de palitos de pan estilo piquitos, así alargado. Mediterráneo con un toque de aceitunas negras y hierbas provenzales. Vamos a abrir el siguiente paquetito a ver que producto nos trae. Aquí os dejo en pantalla el código de descuento para conseguir estas cajitas o ediciones anteriores con muy buenos precios. Es tan fácil como meteros en la página de Disfrutable. Miráis las ediciones anteriores, si os gustan pues las elegís y si os gusta esta pues adelante. Añadid mi código de descuento y os hacen un descuento brutal. Nos ha traído un vasito de café mocha o café latte. Como variedad también lo hay es cappuccino. Está hecho con café estilo de variedad arábica y su presión al mercado es de 1,29. A 1,09 euro esta leche pascual de salud inmune trae vitamina A, D, B6, B9, B12 y minerales como el fin y el selenio. Hay tres variedades como entera, desnatada y semidesnatada. A 42 céntimos esta barrita que hemos visto fitness de chocolate negro. También nos trae estos dos paquetitos, veis, dos cajitas diferentes de la marca Tista de caramelos refrescantes sin azúcar. Uno tiene como un toque de cereza y el otro a mentolado total. El precio de cada uno es de 1,10 euro y la suma de ellos dos, 2,20. 100% de azúcar solamente con azúcares procedentes de la fruta. Esta mermelada de melocotón trae de capacidad 250 gramos y su precio es de 2,83 céntimos. Son de melocotones ecológicos, sin fertilizantes ni plaguicidas. O sea, genial. También nos ha traído un zumo de arándanos, de los típicos granini, de estos zumos muy antioxidantes. Arándanos y uvas, casi nada. Existen tres variedades, en nuestro caso pues nos ha tocado este, pero también lo hay de zanahoria y naranja y multifruta. Su precio es de 2,29. Bueno, bueno, ya aquí se nos está amontonando muchas cositas. Voy a ampliar para que veáis todo el panorama. Y seguimos abriendo paquetitos. Fijaros, ahí está. Para que veáis que yo abro la disfrutabos delante de ustedes. Aunque llegue y no pueda encender la cámara, me espero para abrirla delante de ustedes. Fijaros, me ha traído también este desinfectante para la lavadora, para la ropa. Trae 120 mililitros, esto es para una lavadora nada más. Dice que elimina los virus, los hongos, un 99,9%. Las bacterias, quita los malos olores de los textiles y se lava incluso con agua fría de 20 centígrados. Os he dejado también puestos y dichos los bichos que suelen eliminar este producto. A 2,95 este pack, este paquetito que nos trae dos unidades con protección solar factor 15. Tiene una duración pues muy duradera, una hidratación nutritiva. Y nos viene genial para el bolso, para la playa y para todos lados. Invierno, verano, playa, frío, viento, para todos. Así es el paquetito nuevo, como veis, son productos que son muy novedosos en el mercado y los entrenamos nosotros. Hemos empezado con esto de los labiales que nos hidratan, el cacao, el típico cacao. Y ahora vamos a ir con este gel de mano antiséptico a 2,56 céntimos. Bueno, ¿qué os voy a decir? Es muy bueno, lava muy bien, seca muy rápido. Es de absorción, pues eso, súper, súper rápida. Demostrado eficacia para las bacterias viricidas y levuricidas. Aquí estoy viendo que ya lo he probado, mirad, es muy rápido de absorber. Y para terminar la zona ya de belleza y cosmética que nos trae nuestra cajita, ahora viene la joya de la corona. Fijaros, aceite de vitamina C valorado en 89 euros. Es un potente antioxidante, combate los radicales libres y las toxinas. Aumenta y ayuda a la regeneración de la producción de colágeno y es muy fácil de utilizar. Con el rostro limpio y seco añadimos unas gotitas y la masajeamos hasta que se absorba todo en nuestra piel. Puedes ponértelo por la mañana o por la noche. Vamos, está estupendo. Viene con un dosificador de cuenta gota, ¿veis? De cristal. Bueno, y hasta aquí la cajita de hoy. Este es todo el contenido que nos trae. Su precio del valor de todos los productos está valorado en 117,41 y solamente nos ha costado muy poquito. Ah, sin que no perdáis el tiempo. ¿A qué estáis esperando? Pedirosla ya con mi código de descuento. Ahí tenéis lo que cuesta. Y nada, nos vemos para el próximo vídeo, para las próximas cajitas, para las próximas recetas, cotilleos y todo lo que venga. Suscríbete al canal. No te olvides de suscribirte si aún no estás. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. La tenéis en la cajita de descripción. Y también de estar pendiente en la zona del apartado de nuestra comunidad. Que ahí subo muchos posts, muchos vídeos, mucha información. Y estamos más pues cerquita. Adiós. Gracias por ver el video.